¡Suscríbete al canal! Me entero que ya no estás aquí Interrogo el presente intentando saber qué hacer sin ti Entre polvo, cajones, tristeza, nostalgia a mi alrededor Retrasando el momento porque no quiero decirte adiós Me encuentro vacío, también confundido Sintiéndome niño Me cuesta entender porque en este túnel me encuentro perdido Rodando en el limbo No encuentro mi sitio Sufriendo por cosas que pierdo me entero Que te me vas, no volverás Me quedarán recuerdos que siempre mi mente albergan Y te me vas, no volverás Me quedarán recuerdos que siempre mi mente albergan Visitando el pasado me entero que ya no estás aquí Interrogo el presente intentando saber qué hacer sin ti Entre polvo, cajones, tristeza, nostalgia a mi alrededor Retrasando el momento porque no quiero decirte adiós Que te me vas, no volverás Me quedarán recuerdos que siempre mi mente albergan Respecto de parte de mi historia si me encuentro Sintiendo el vacío por tu ausencia ardiendo por dentro Quemando el pensamiento, muriendo en silencio Amarro con el alma los recuerdos Su aliento en mi pecho, razón y corazón en desacuerdo Buscando en los escombros las heridas en defensa Bajo ese extraño imaginario, mal de amor tan necesario Sufrimiento confirmando que no miento Repitiendo en modo inverso Que alejándome de todo, del tormento escaparé Tu presencia nunca duerme porque en ella viviré Pulto disimulando, brinco y salto También callo propio Como si nunca yo te hubiera amado Ranceladana Me encuentro perdido Rodando en el limbo Encuentro mi sitio Sufriendo por cosas que pierdo me entero Te me vas, no volverás Me quedarán recuerdos que siempre mi mente albergan Y te me vas, no volverás Me quedarán Me quedarán Solo tus recuerdos Visitando el pasado me entero que ya no estás aquí Interrogo el presente intentando saber qué hacer sin ti Solo tus recuerdos Eh, 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 eh Gracias por ver el video